El Peluco No es pregunta, es afirmación Me da mucho gusto poder saludar a toda la gente aquí en Madera Menos a los candidatos Porque los candidatos en realidad son personas que no tienen escrúpulos Y que no tienen palabra Así que yo vengo a enseñarles De hecho vamos a dar cursos de cómo ser un buen candidato Aquí en Madera Al que se quiera acercar, no importa Recibimos gallinas, cochinos, chivos Todo lo que se pueda para poder enseñarles cómo ser un buen candidato Así como estaban manejando anteriormente No sé si en el estado de Durango, aquí en el estado de Chihuahua Se manejaba la escuelita del PRI La escuelita no vamos a manejar partidos Pueden ir cualquiera, es más pueden llegar con el gafete Pero eso sí que lleguen con el cochino Con la gallina, con el chivito Porque las clases no se van a dar de gratis No se van a dar Así es Y bueno pues ya estamos repartiendo de todos modos hueso Estamos dando huesos a todas las comunidades que llegamos Y pues a ti te tocó uno muy bonito Te tocó el de primera dama Ojalá y este te agrade Yo sé que te va a agradar No ha habido quejas hasta el momento Nos vamos a tener que ir del noticiero No importa, lo haremos bien internet Lo necesito Vamos a ir a Japón No, nos vamos a ir del luna de miel a Japón Bueno Oye, me da mucho gusto saludarte Recuerde, estamos por la situación del partido Ni para chicos, para grandes Simplemente para hombres y mujeres ¿Y es el partido? Del medio Así que, hay línea telefónica aquí para que las muchachas empiecen a llamar Línea telefónica 5721839 Y tenemos línea para mensaje vía celular Es el 101-1556 Para que nos manden su mensaje Primero que nada O bien ya nos marquen Para ver quienes apoyan ahorita a El Peluco El Peluco que Vamos a decirlo ¿Cuál es su propuesta de trabajo? ¿Qué necesitas? No, ¿qué necesita el pueblo? ¿Qué necesita el pueblo? Si el pueblo me dice Necesito trabajo Le quitamos al que más trabajo tiene Para poder repartir el que menos trabajo tiene Ah, me parece muy bien ¿Qué más necesita el pueblo? Necesita escuelas Escuelas ¿Para qué escuelas? Si toda la gente se sale cuando va en tercer grado ¿Para qué quiere escuelas? Ah, pues escuelas que duren hasta tercer grado Escuelas que duren hasta tercer grado Hay que hacer mejor una escuela de cholos Que es lo que más se está dejando últimamente ¿De cantantes? ¿De cantantes? No, no de cantantes Porque cantantes ya hay muchos Y cualquiera puede ser cantante El arte de ser un cholos Tienes que ser artista Tienes que ser escultor Tienes que ser manos de seda Tienes que ser todo eso Por cierto, le mando un saludo A mi amigo de la De seguridad pública Que estuvimos platicando La noche de anoche Nada más platicamos Echamos una barajita Pero nada más ¿No son los del reporte? No, no, nada de eso No, nada de eso Ah, yo pensé que estaban involucrados Y les... No, no, nada de eso ¿No de candidato? Dejele, le cambiaron el nombre No, no, no de Pero pues al rato ahí nos vemos Porque ahí dijeron el nombre real Y aquí es el peludo No, no, no Nosotros venimos llegando por cierto Oye, este Pasando a una situación real Este Me da mucho gusto poder saludarte Este Saber que estás muy bien Ya me han platicado mucho de ti Estás muy bien Este La gente igual que te está viendo En este momento Aquí en tu noticiero Este Pues sabe bien Que debe de haber credibilidad Y la credibilidad se da A una persona Y yo sí quiero agradecerte El espacio que me estás brindando Este Porque va a ser el único Ningún candidato más va a poder estar aquí en tu noticiero Ninguno más Ninguno más Así que te agradezco este tiempo y este espacio Las propuestas son infinitas Pero como siempre hemos dicho No vamos a hablar Vamos a tener acciones Y mientras menos hablemos Y más acciones tengamos Creo que va a ser el éxito de nuestra campaña Perfecto Dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver Siendo principalmente que somos un pueblo Vamos a decirlo Con valores muy arraigados ¿El peinado así es? El peinado es así Lo que pasa es que ahorita como está haciendo calorcito Este Y no hay ventilador Pues tengo que estarme de alguna forma Ventilando Pero ando compitiendo con tu cabello No había participado No había visto en eso Pero sí estamos compitiendo con tu cabello Entonces no Lo que estoy viendo es que me voy a tener que hacer De color Sabemos bien que se va a poder Tú confía en mí Todo se puede Y como primera dama Me tengo que ver más o menos Claro que sí No más o menos Te vas a tener que ver mucho mejor De lo que te ves ahora Exactamente Ok Y el atuendo también Así tiene que ser Atuendo de hecho Te faltan dos o tres botoncitos ¿Verdad? Por lo que estoy viendo Este Tienes ¿Puedo tocar? Ah ok Sí Era así más o menos así Este sí Te faltan otros dos Unos unos cuantos arreglos Yo quiero de Algunas características En especial En especial ¿Con cuál te gusta? Como Garfield Garfield ok Yo tengo unas ahí muy bonitas De ese tipo de cosas Oye novia Me da mucho gusto para saludarte Saludar a toda la gente de aquí de Madera Este Venimos de visita ya Y si nos ven en la calle Pues que no nos vayan a pedrear Ni nos vayan a aventar de cosas ¿Va a andar el candidato El peluco A lo largo? A lo largo y ancho de todo Madera Y por el medio Eso sí No podemos ir ni a la izquierda Ni a la derecha Siempre por el medio Siempre por el medio Ok ¿Va a tener alguna Digamos algún debate Con los candidatos de aquí O simplemente no? Si se dejan Y si se aparecen Con mucho gusto Si no Será porque me tienen miedo Ok El partido del medio ¿Quiénes lo conforman? ¿Nada más es el peluco O tiene dentro de ese partido Un comité O una casa de campaña? Tenemos casa de campaña ¿Quién le paga el peluco Para andarse paseando Por todos lados? Mi vasta fortuna Es la que me da Para poder Venimos de familias Bastante adineradas Así que no necesitamos De que nos estén apoyando Terceros Simplemente Usted va y saca su lanita Y me voy a pasear Vamos y le damos Unas patadas al cajero Y vaya que nos da Un buen porcentaje Ok Dentro de las Usted me mencionaba ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Para el peluco ¿Qué es lo más importante Principalmente? Aquí en Madera Pues sí Ya sería cuestión De que nosotros Quisiéramos Que usted viniera A gobernar A quedarse como Presidente municipal Pero por lo pronto En Santiago Papasquiaro ¿Qué le dicen? ¿Qué le pide la gente? ¿Cuántas Digamos ¿Cuántos candidatos hay? ¿Cuánta información hay De que el peluco Se lanzó? ¿Ya lo conocemos? ¿No lo conocemos? ¿Cuántas personas Ya andan Dentro de tu campaña? ¿O simplemente tú solo Te aventaste ahí? Simplemente te voy a decir Que chicos y grandes Viejitos y jóvenes Profesionistas No profesionistas Taxistas No taxistas Todo el mundo sabe Quién soy Y por eso vamos a ganar Y por eso andamos En todas partes Le estamos llevando Lo mejor de cada localidad Para poder hacer Un mejor Santiago Papasquiaro Muy bien Y bueno ya Platicándonos un poquito A ver ¿Qué bases tiene el peluco Para poder ser Presidente municipal De Santiago Papasquiaro? Eso sí A mí me dijeron Que si tenía antecedentes penales Y precisamente Ahí lo estaba buscando ¿No? No, penales no No, no Todos lo tienen Todos lo tienen Sí, no importa Porque ya siendo presidente Podemos borrarlos Sí, sí Digo Todos, todos, todos Todos, todos, todos Tienen antecedentes penales Sí Bien, entonces Vamos a hablar No de los antecedentes penales Sino de los antecedentes Políticos Que tiene el peluco Yo desde que era Muy pequeño Para que no me muriera El joven que está ahí en la cámara Este Pues siempre me ha gustado Esto de la política Siempre me ha gustado Ayudar a la gente Que lo necesita Y no precisamente Tiene que haber un partido político Ni tiene que haber otra situación Sino simplemente Que la gente lo necesite Estamos para servir Muy bien Ok Ustedes mencionaban Ahorita anteriormente Que andan en una gira Que andan en una gira Principalmente por lo que vendría siendo El grupo Garza Limón En los diferentes canales locales Que hay aquí En el estado de Chihuahua Y obviamente en el estado de Durango ¿Qué nos podrías platicar tú Como el candidato Como el peluco ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha recibido la gente? Mira me ha recibido De una forma increíble Bueno excepto por los botellazos Que nos iban a ver ayer A unos borrachines Pero todo Todo está en orden Yo creo que nada más Es una situación De poder llegar a la gente Porque nosotros somos raza Nosotros somos Gente que viene del pueblo Y nadie va a poder entender Más al pueblo Del que viene del pueblo ¿Verdad? Nadie sabe lo que lleva El moral Nada más el que lo va cargando Eso sí lo sé Así que es una Una aceptación Muy buena Así que les mandamos Un saludo Y creo que no hay Ningún problema Por ese tipo De por dónde venimos Ni cómo salimos Sino simplemente Es que estamos aquí Ok Dentro de lo que muchos Se preguntan es Si queremos que un candidato Gane Siempre va a ser De preferencia Alguien que sea De la localidad Por la que está participando En este caso ¿Tú eres de Santiago Papasquiaro? No soy De hecho yo soy europeo Ahora Soy francés Pero me ha gustado mucho Ser participante ¿Se tomó de aquí? Sí, no, no He andado por muchos lugares Y sí he visto películas Muy buenas Mexicanas Entonces sí me ha dado Muy buena oportunidad Para ir a aprender O aprender el léxico Que utilizamos comúnmente Entonces ya es Prácticamente por ser popular Creo que lo más importante Vuelvo a mencionarlo El ser raza Eso tiene que indicar Que sé de las problemáticas Que tiene el pueblo Que tiene la colonia Que tiene una escuela Que tiene un kinder Que tiene un maestro Que tiene un repartidor de pan El del gas Creo que lo sé Y creo que por eso Nadie me va a poder ganar Esa situación ¿Y por si tú eres seguro Que lo sabe? ¿Ha sido repartidor de pan? He trabajado como repartidor de pan He sido panadero He sido tortillero He sido taxista He sido chofer de la ruta He sido trocero también Nada más que sí tuve problemas Me tuve que salir antes del sindicato Pero como quiera Yo sé cada una de las ramas Y de toda la gente que trabaja Yo sé todas esas ramas Entonces el único puesto Que le faltaba Era el de presidente municipal Bueno ya estuve contendiendo Para el de gobernador En Durango Que le tuve que dar A mi compás Porque tuve otras actividades Precisamente en la televisión Pero creo que es momento De darle un poquito De sabor A lo que es una buena presidencia Me parece perfecto Ahora El look que maneja el peluco Va a ser firme Va a seguir Va a seguirlo manejando A lo largo No pues ya llevo tres años Con esto Mira este huele Sí No es que hasta acá Me llego el arón Sí por eso Con este vamos a seguir Va a ser el mismo El mismo Para que vean Que no voy a gastar en ropita Perfecto Entonces va a andar Con la misma ropa De que entre Que salga Lo único que a lo mejor Es el corte de peluco Sí Es cierto Lo que sí Cuando terminemos La presidencia Porque tú vas tarde Conmigo en la presidencia Para que también mandes A una casa De subastas Tu ropita Claro Sí Para que la gente vaya Haciendo su lanita Para que compre Nuestra ropita ¿Verdad? Cuando seamos A lo mejor nos vamos a lanzar Para presidente de la república También No hay ningún problema Oye Este Ya me tengo que ir Porque ya llegó aquí Este El chofer Ya llegó el chofer De mi camioneta Entonces pues ya vamos a empezar A platicar con los candidatos Si es que se aparecen A lo mejor después de esto Ya les dio miedo Y que no voy a querer Y que ya no salgo No voy a hacer proselitismo Nubia Me da mucho gusto Poder conocerte Ya sabes donde estoy viviendo Ahí nos vemos Y nada más Nada más Espera y no se me va a echar Para atrás Yo quisiera primera edad Claro El día de hoy Con eso Con eso estarás ya ganando Mi corazoncito Ok Muy bien Pues este fue el peluco Candidato a la presidencia municipal De Santiago Papasquiar Usted lo vio No es de El partido de izquierda No es del partido de la derecha Sino Del partido del medio Y vamos Y vamos Vamos Nos vamos a un corte Y regresamos El partido de la derecha Gracias por ver el video.